... Amigos de las Artes Marciales, les contamos que nos encontramos en el Hotel Garden, acá frente al Parque 9 de Julio, para presenciar una nueva velada de Pro Taekwondo, Juancito Luna. Exactamente, hoy el Taekwondo se viste de gala en este hotel muy conocido de Tucumán, y bueno, vamos a presenciar y a tener una noche hermosa. Bueno, hoy en el día el Pro Taekwondo es el tercer evento que se está haciendo de esta disciplina, si se puede decir de esa manera, y bueno, tenemos un especialista en la materia, como es Alexis Cabrera, que nos va a contar por qué se llama Pro Taekwondo. Pues vamos a contarle antes que nada que el segundo Pro Taekwondo que se hizo en Tucumán, lo hizo la productora de alto impacto, siempre a la vanguardia, y le vamos a contar a la gente que el Pro Taekwondo es la versión profesional del Taekwondo, del Taekwondo tradicional, recordemos que el Taekwondo tiene una versión deportiva, y en esta oportunidad, arriba del ring, van a demostrar los competidores de Taekwondo, con el mismo reglamento, pero más permisivo, van a pelear al knock-out. Eso es lo que hace la diferencia del Taekwondo tradicional y el Taekwondo profesional, que es lo que vamos a ver hoy. Mucha gente, mucha concurrencia, los maestros detrás de fondo, y una verdadera fiesta se está palpitando desde allá. Para ahondar más en los detalles, ¿cuál es la diferencia del reglamento en el Pro Taekwondo específicamente? Le vamos a contar a la gente que el Pro Taekwondo tiene un reglamento más permisivo que el Taekwondo tradicional. Recordemos que en el Taekwondo tradicional no existe el knock-out. En el Pro Taekwondo sí están permitidos incluso golpes cruzados, que no están permitidos en el Taekwondo tradicional. Las peleas son a dos rounds por un minuto de descanso, donde los luchadores van a tener la posibilidad de pegar golpes mucho más fuertes. Eso es un poco lo que vamos a ver hoy. En este evento específicamente vamos a tener luchadores que no son habituados del Pro Taekwondo, no son los que están acostumbrados ya a las cuerdas, pero bueno, seguramente no van a desentrar con el evento, Juan. Cabrera, ¿cuántas peleas tendremos hoy? ¿Quiénes serán los protagonistas de ellas? Van a ser, como les dijimos, alumnos de todos los maestros de todo el Taekwondo de Tucumán. Van a ser 13 las peleas y bueno, la expectativa es muy grande. Sí, la verdad es que estamos en un evento muy lindo, hay mucha gente, mucha concurrencia y un nivel altísimo. Sí, por supuesto, lo van a vivir, lo van a ver en el único programa que te muestra lo mejor de las artes, Marcelo. Es alto impacto, hace 10 años. Sí, por supuesto, lo van a vivir, lo van a vivir, lo van a vivir, lo van a vivir. Sí, por supuesto, lo van a vivir, lo van a vivir, lo van a vivir. Sí, por supuesto, lo van a vivir. Sí, por supuesto, lo van a vivir. Fallo de la pelea, por decisión unánima, con Rincón Azul, Escuela Wilibro.